Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando las demás al juego Tricky Doors. No puedes jugar. Hoy vamos a jugar el capítulo 6, que se llama Museo. Voy a desbloquear. Bien, episodio 6, Museo. Todo se ahoga en un silencio y no hay nadie alrededor. Estás en una sala de seguridad del museo, pero seguramente no es tu lugar de trabajo. ¿Cómo terminaste aquí? Todas las puertas están cerradas y todo está lleno de una suave luz roja. No es el momento de disfrutar el arte, tienes que salir. ¿Se puede jugar? Para empezar. Bien, ¿qué tenemos? Primero venimos a este escritorio y vemos que conseguimos un destornillador, un clip y una alicina. La linterna tiene para combinar con algo, no tiene pilas. Le vamos a tener que poner las pilas. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, acá vamos a tener que hacer algo que todavía no sabemos. Acá en la radio lo mismo. Tenemos que... Dice, lo que me va a hacer sobre mi serie de radio tras otra, nos ayudará. Tenemos que conseguir la frecuencia correcta. Bien, ¿qué más? A ver. Acá nos falta... Dice, las cosas del circuito cerrado de televisión pueden ser útiles. Necesito encender las pantallas. Acá nos falta una palanca. Bueno, a ver acá. Ok, en este candado vamos a tener que forzar la cerradura. Para eso ponemos el destornillador y el clip. Y ahora es un juego de memoria. Tenemos que buscar la combinación correcta probando. El primero vuelve. El segundo vuelve. El tercero vuelve. El cuarto se queda. Esto cambia de partida en partida. Pero bueno, ustedes tienen que hacer como yo. Bueno, el único secreto de esto es hacerlo en orden. 4, 2, no. 4, 3. 4, 5. 4, 6. Sabemos que es 1, 2, 3. Es 1, 2. Bueno, voy a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Bueno, ya sabemos que los dos primeros son el 4 y el 6. El 1 ya lo habíamos probado y no. 4, 6, 2. Bien. 4, 6, 2. 1. Perfecto. 4, 6, 2, 1. 3. 4, 6, 2, 1. El 3 ya lo probamos y no. Vamos a probar el 5. Perfecto. 4, 6, 2, 1, 5. 3. No. 4, 6, 2, 1. 1, 5, 7. Perfecto. 3. No. 4, 6, 2, 1. 5, 7, 8 y 3. Y ya está. Se abrió. Abrimos este armario y conseguimos una tarjeta llave, una manija o manila creo que decida y un martillo. Manilla. Bien. Vamos a poner la manilla acá. Y la accionamos y se prenden los televisores. Vemos que se prenden. Vamos a ver. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se prenden el 3, el 4, el 6 y el 8. Esa combinación la vamos a poner acá. 3, 4, 6, 8. Bien. Vemos que está listo, pero todavía no podemos abrir la puerta porque tenemos que poner la tarjeta llave. Bien. Perfecto. Ya tenemos la puerta abierta y tenemos acceso a la siguiente parte del museo. Bien. Vamos a ver. Primero nosotros habíamos visto. Vamos a volver por acá. Habíamos visto que acá tenemos. escopeto, rifle, hacha y espada. Vamos a contar cuántos hay de cada uno. Y con eso vamos a saber. Rifles tenemos 4. Hacha tenemos 2. Y espada 2, 4, 5. Entonces es 4, 2, 5. Vamos a poner ese número acá. 4, 2, 5. Lo hicimos bien. Se abre el cajón. Conseguimos pólvora. Y una perilla. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar. Acá tenemos unos tablones. Un tablón. Acá tenemos otro. Acá tenemos cerrado con llave. No podemos acceder, pero acá conseguimos esta tela. Que nos va a venir bien. Nos va a hacer falta. Bien. ¿Qué más? Acá tenemos que poner una combinación numérica que por ahora desconocemos. Ya veremos después. Vamos a venir acá a este cañón. Y con el destornillador vamos a sacar esta varilla. Muy bien. Bueno. ¿Qué más vamos a hacer? Venimos acá. Dice exposición de armas. Medio de comunicación de la exposición. Emisora de radio. Emisora de radio. Y la emisora es 153 AM. Este valor de emisora cambia de partida en partida. Entonces lo que tienen que poner es lo que sale acá. Lo vamos a ir a poner en la radio. Lo vamos acá. Lo ha marcado AM. Y vamos a buscar 153. No era. Vamos a mirar. Porque por ahí es 153, algo. 153,7. Claro. Lo hicimos bien. Arranca la música. Tenemos esto. Vamos a cerrar rápido. Esperando a que esa música no tenga copyright. Bueno. A ver. Venimos por acá. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno. Vamos a trabajar con el cañón. Vamos a colocarle la pólvora. Con la varilla la vamos a empujar. Acá vemos que conseguimos la segunda decoración tallada. Conseguimos la bola de cañón. La colocamos en la boca del cañón. Lo apretamos con la varilla. Bien. La varilla ya no la usamos más para eso. Le vamos a poner esta tela. Dice. La tela debe estar impregnada con algo inflamable. Para eso tenemos el... No. No tenemos todavía. Bueno. Todavía no. Vamos a ver qué vamos a hacer con esta decoración tallada. La ponemos acá. Bien. Se abre esto. Y tenemos que hacer este minijuego. Acá vemos que esto ya lo tenemos marcado porque tiene un punto. Vamos a ir combinando. Probando. Ahí está. Estos dos. Estos tres están bien. Tengo que buscar el que va acá nada más. Ese no era. Será este. Bien. Y ahora me queda combinar los de abajo. No. Tenemos que buscar el correcto que va acá. Que no me doy cuenta cuál es. Ese no es. Vamos a probar acá primero. Bueno. Este está bien. 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 Y acá no queda otra que invertirlo así. Bien. Perfecto. Conseguimos una aceitera. Y ahora sí tenemos el aceite para impregnar la antorcha. Para impregnar la varilla con la varilla con la tele y formar una antorcha. Venimos acá. Con el martillo rompemos esto. Y nos dice. Estas chispas pueden encender algo. Vamos a poner la antorcha. Tenemos una antorcha encendida. Con eso encendemos acá. El cañón. Para romper la puerta. Y podemos acceder a una tercera habitación. Conseguimos un tablón. Una cabeza. Acá dice. La cremallera se ha atascado. Le ponemos aceite para desatascarla. Y poder abrirla. Y nos da una llave. Bien. Con esa llave vamos a volver a la primera habitación. Esta. Y creo que abre acá. Sí. Perfectamente. Conseguimos baterías. Y acá tenemos que acomodar. Vemos que tenemos. Guerras Napoleónicas. Primera Guerra Mundial. Guerra Civil Americana. Segunda Guerra Mundial. Guerra de los Cien Años. Y Guerra de la Revolución Americana. Bueno. En principio. La más antigua es la Guerra de los Cien Años. Que es una guerra que fue entre Francia e Inglaterra. Después de eso. Vamos a poner las más nuevas. La Segunda Guerra Mundial. Y la Primera. Ahí. Después tenemos la Guerra Civil Americana. Las Guerras Napoleónicas. Y la Guerra de la Revolución Americana. Vamos a poner la Guerra Civil Americana. Después de. Bueno. El problema que es muy difícil de abordar. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y acá. La Guerra de la Revolución Americana. Fue antes que las Guerras Napoleónicas en Europa. Bien. Ok. Tenemos Perillas. Venimos por acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Vamos a venir acá. Acá. Claro. Tenemos que conseguir los tablones que nos faltan. Así que. Nos volvemos por ahora. Venimos acá. Acá dice. Una parte del seso está más fresca que el resto. Algo estaba escondido en la estatua. Le damos con el martillo. Bien. Se rompe eso. Y conseguimos otra llave. Esta llave. Si no me equivoco. Abre este cofre que está acá. Perfectamente. Conseguimos una cabeza. Y una perilla. Bien. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un tablón. Nos faltan dos más. Vamos a venir acá. A ver si están los tablones que faltan. Acá podemos venir. Y nos falta una cabeza para hacer este juego. Así que. Todavía no. No sé qué me está faltando. Tenemos que buscar. A ver qué hay acá. Bueno. Acá hay que conseguir la vitrina hasta cerrar alguna llave. Hay que conseguir una llave. Que vamos a necesitar acá. A ver qué hay acá. Y acá nos faltan perillas. Así que nada. Bueno. ¿Qué nos falta? Vamos a recorrer todo en orden. Acá creo que. No hay nada que pueda seguir haciendo por ahora. Acá faltan tablones. Así que me voy a volver por acá. Acá ya está. Acá está todo listo. Bueno. Vamos a ir a la primera oficina. Acá. Hay algo que nos está faltando. Y no me doy cuenta que es. Bueno. A ver. A ver. Yo lo pongo ahí. Pero por ahora no hago más nada. Los planos no ayudarán de ninguna manera. Acá no me falta nada. Bueno. ¿Qué es lo que me falta? Veamos. Seguramente una cabeza de yeso estará suelta por acá. Y no la estoy viendo. Acá ya hice lo que tenía que hacer. Acá para venir necesito la cabeza de yeso que me faltaba. Será que pediré una pista? Porque no estoy pasmado. No sé qué hacer. Ahí hay un tablón. Y me falta uno más. Bueno. Está escondido en alguna parte de... Del nivel del episodio. Vamos a recorrer con cuidado. Porque el tema es... Que nos falta algún tablón. No. No. Eso ya está. Acá nada. Acá nada. Bueno. A ver. Me queda revisar acá. A ver si me dejé algún tablón suelto en alguna parte que me olvide de conseguir. Vamos a pedir otra pista más. ¿Por qué no? Ah, claro. Vengo para combinar las baterías con la linterna. Igualmente. Entonces usaba en alguna parte de por acá. Bueno. No sé dónde está el tablón que me falta. Ahí me faltan perillas. Me falta una cabeza de yeso. Así que... Nada. Y acá me están faltando tablones. Porque tengo cinco de seis. Vamos a pedir una pista más. Porque no me queda otra. Mirá dónde estaba el tablón. Lo tenía delante de los ojos. Bueno. Ahora sí. Vamos a resolver el minijuego este de los tablones. Bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que combinar todos estos tablones de manera tal de que nos quede todo cubierto. Vamos a poner así como para presentar lo que tenemos. Me quedó acá y acá. Así que es evidente que en alguna parte se lió. Este que está suelto lo voy a dejar para el final. Vamos a poner esto acá así. Ese ahí. Y ya está. Y ponemos este. Bien. Pasamos al segundo piso. Son tres en total. Pongo dos juntos. Estos que son dos juntos, los voy a dejar para el final. Y lo primero que voy a poner son este que son tres. Bien. Pongo ese. Bien. Vamos a poner eso así. No, casi. 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 No. Creo que ahora sí. No. Bueno, no. A ver. Es evidente que acá tenemos algún fallo. Vamos a hacer. Bueno, con este se me está complicando, pero ya lo voy a hacer. Ahí ya está. Ahí está. Bien. Ya está. Perfecto. Tercer piso. Esto es paciencia. Es ir probando y viendo. Vamos a mirar cómo son los tablones que tenemos. Claramente esto no combina. Bien. Quizás este de acá. Bien. Y esto no pega ni loco. Bueno. Ahí está bien. Pero el problema lo tengo acá. Voy a poner primero este. No. Se me gustaría ponerlo ahí. A ver. A ver. No. Pongo esto así. Esto así. No. Mi paciencia ya me va a salir. Bueno. Esto es cuestión de paciencia. Hay que. Hay que hacerlo con tranquilidad. Tampoco quiero tardar una eternidad, pero ya va a salir. Voy a poner en una esquina este. Ahí. Y. Este acá. Tengo varios que son muy largos. En otra esquina voy a poner ese. Y voy a ir sacando. Esto ya lo voy a dejar ahí. Si yo pongo que esté así. Tengo que ponernos como entrelazados. Tampoco. Se me está complicando con este. Está difícil. Pero... Ya va a salir Bueno Ese lo voy a poner ahí Como dije al principio No A ver Este que tiene dos En el medio seguramente Enganche con este Bien Lo que tengo acá Este que tiene como tres Este es el más difícil Que me tocó Los otros no fueron Tan complicados A ver Voy a poner Este ahí Este largo Este que es larguísimo Como lo combino Para Este que es el más largo De todos Lo voy a meter acá Ahí está Bueno Finalmente Bueno A ver Accedemos acá Y esto Lo vamos a abrir Con el estornillador Y vamos a conseguir Bien Prendemos acá Una cabeza Bien Entonces ahora Con eso Venimos acá Y nos queda Hacer este juego Bien Acá nos va a decir Dice Armas estatuas Reordenando sus partes Este es típico juego Tenemos estos dos Para apoyar Si nosotros vemos Esto Si lo puedo poner ahí No es tan difícil Tengo que buscar A ver En dónde De qué va cada una A ver Ahí está Esta ya la tenemos Creo que La que sigue es esta Bien Ahora tengo que Liberar esto Bien No sé si Si está bien A ver Cómo pongo esto No Seguimos con esta Que Vemos que combina ahí Eso también El torso De acá Vamos a ver Cuál es Ese no Debe ser este Tampoco ¿Dónde está el torso De ese? Este es Este de acá abajo Vamos a hacer así Corremos esto Para acá Bien Y ahora le tenemos Que poner la cabeza Bien Esta ya la tenemos Y ahora Lo que sigue Tiene que ser más fácil Este es el torso De acá Y la cabeza Y la cabeza de acá Listo Ya lo tenemos Bien Vemos que le sale Como un humito Y conseguimos Una llave dorada Esta llave No tengo Ni idea De lo que abre Sí, abre acá Abrimos acá Bien Y sacamos la máscara Y un volante de grifo Entonces Venimos por acá Y por acá Con el volante de grifo Vamos a abrir el agua Mojamos La esponja Tenemos una esponja húmeda Limpiamos la mancha De la máscara Y nos sale este número 2674 Ese número Lo vamos a colocar acá 2674 Se abre esto Y conseguimos La perilla Que nos falta Bien Estas perillas Estas perillas Que tengo Las vamos a usar acá Ahora que tenemos todas Las colocamos acá Y vemos que Cada una Tiene una figura Y yo tengo que hacer Corresponder Cada figura Con estas pinturas Que están acá Colocando las figuras En el borde externo El borde interno Que es para poder moverlos Esta va acá Porque vemos que hay Como granos O paja Y tenemos una hoja Esto que me marca La justicia Va a venir acá Esta que tiene un martillo Va a venir acá Esta que es un estedoscopio Acá Esta que es un instrumento Musical acá Esta que es un gorro De chef Viene acá Y acá donde está El ciervo Va a ir el arco y flecha Vamos a ir acomodando Primero Acá va esta Que está bien Bueno Esta que Está acá La pongo ahí abajo Y ya sé Que ya tengo Para moverme Bueno A ver Vamos a ver El orden Detrás de esta Tendría que poner El ancla Que es la que está acá Entonces Me voy a mover Así Para empezar a ordenarlos Bien Estas dos Ya las tengo bien Por delante Del arco y flecha Va a ir La balanza De la justicia Entonces Vamos a avanzar Un poquito Bien Por ahora parece que no tiene mucho sentido lo que hago Pero Ya lo vamos a encontrar Esto va acá Dijimos Que Delante De El arco y flecha Va a ir la balanza Entonces Voy a poner La balanza acá Hasta Que el arco y flecha Esté acá Y entonces pongo la balanza Y después lo acomodo Lo vamos moviendo Para hacerlo en orden Bien Vamos a girarlo un poquito más Es medio engorroso Pero No es difícil Una vez que uno entiende Cómo Cómo moverse Bien Esto lo voy a poner acá No, perdón Ahí está Entonces Estos dos Ya los tengo Estos tres Ya los tengo en su lugar Ahora Por delante De la balanza Va a ir el martillo Y por detrás Del ancla Va el estetoscopio Que está acá Entonces ¿Cuál voy a usar primero? Voy a poner Estetoscopio Primero Entonces Lo que voy a hacer Me voy a retirar Para acá Pongo el estetoscopio Y ahora lo voy a girar Para ponerlo Detrás del ancla Entonces cuando el ancla Este acá Dejo el espacio Y pongo el estetoscopio Hacemos así Bien Me tengo que mover uno más Bien Perfecto Ahora Detrás del ancla Detrás del estetoscopio Va a ir El sombrero Este Que es como Del saber O del conocimiento Entonces Lo que voy a hacer Me voy a ir girando Por acá Ahí está Y ahora Y ahora voy a volver Cuando tenga Cuando tenga El estetoscopio Acá Bajo este Bien Ya están Ordenados Medio que ya está Me falta Me falta el martillo Ah Esto me falta Nada más Porque va Va a ir El martillo acá Después en el medio El instrumento musical Y después el gorro de chef Que es para acá Que hay comida Entonces Me falta ordenar Solamente eso Vamos a pegar la vuelta Vamos a acomodar eso Y después ya está Ese está Donde tiene que estar Acá tenemos Todo en orden El martillo Lo voy a bajar Y El gorro de chef Está donde tiene que estar El instrumento musical Claro no Acá está el problema Esto está al revés Voy a correrme Todo un espacio Bien A ver Vamos a Ver Cómo hacemos esto Yo Tengo que poner Instrumento musical Adelante de todo Tendría que meter El gorro de chef Bueno Vamos a movernos Un poquito Hacemos así Con el instrumento musical Y ahora tenemos que acomodar Vamos a ponerlo en orden Para mirar A ver cómo venimos Ya casi está igual Bien Yo subo el martillo Y ya está Tengo que poner El instrumento musical Acá Entonces voy a correr Todo esto Lo voy a poner Adelante de esto Y después ya va a estar Eso lo voy a dejar Ahí Para que me viene Para atascar Ahí Para ahí Está bien Un lugar más Me tengo que correr Y después ya tenemos Todo listo Bien Y ahora vamos Para adelante Bien Ponemos el gorro de chef El instrumento musical El martillo La balanza de la justicia El arco y flecha Para cazar el venado El ancla Para el agua El estetoscopio Esto lo ponemos acá Y ahí está Bien Lo hicimos rápido Bien Se nos abre esto Con esto tocamos ahí Y El nivel se pasa Bien Hasta acá llegamos Con el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de darle like Y suscribirse acá Si no están suscriptos Hay un montón de contenido Muy interesante Hasta el próximo video Y Chau